Una antigua estación de policía en estado ruinoso a las afueras de Meissen es lo único que se pudo encontrar para albergar de la noche a la mañana a más de 100 refugiados. Las duchas y los baños están afuera en unos contenedores. Para dormir hay camas de campaña. Barbara Stolze de la Cruz Roja Alemana no tuvo ni 48 horas para montar el campamento. El Estado Federado de Sajonia no le dio más tiempo. No sabíamos cuánta gente venía en familias ni cuántos venían solos. Tuvimos que repartir las plazas en el momento con ayuda del intérprete. Levantábamos cinco dedos, cinco camas. Las familias se adelantaban y las llevábamos a la habitación. Los vecinos de enfrente se encontraron hechos consumados. Erika Obelong y su marido están confundidos. Nadie los ha informado. Que personas de tantas nacionalidades estén juntas no creo que salga bien a la larga. Están aquí, pero aquí no hay nada que hacer. Solo les queda pasarse el día holgazaneando. En Sajonia ya no saben dónde llevarlos. Su número se ha triplicado respecto al año pasado. Pero no hay una estrategia clara. El gobierno sajón parece improvisar. Y los políticos locales, como aquí en Meissen, tienen que dar la cara. Andreas Kraf y sus compañeros del Consejo Municipal se enteraron del alojamiento de los refugiados por la radio. Dicen que es una mala gestión. Si no nos dan bastante información, aumenta la preocupación y el enfado. Entonces hay menos compromiso social. Es inaceptable. Pero sí que hay ciudadanos comprometidos. Tilo Hellman y la organización Buntes Meissen han reunido donaciones para los solicitantes de asilo. Ropa, juguetes para los niños y otros objetos de utilidad. Aquí hay gorros, bufandas y ropa de abrigo. Muchas gracias. Quiero demostrar que somos gente abierta. En Alemania nos va muy bien. Así que sería absurdo que los alemanes no acogiéramos a estas personas y tratáramos de ayudarles. El número de refugiados aumenta en todo el mundo. Tal vez Meissen tenga que hacer sitio a más refugiados todavía. Y los políticos tendrán que ocuparse de que los ciudadanos los acepten. Muchas gracias. Gracias.